La república de Checa, más conocido como el paraíso, lastimosamente están pasando por una situación muy delicada, momentos de angustias y hasta pérdidas humanas, ya que en estos precisos momentos la república de Checa está pasando por un fuerte tornado, que está dejando grandes daños. Rápidamente una gran cantidad de personas pudieron evacuar de la zona más afectada, esto sucede al área de Odonín, región de Moravia, meridional, los reportes en estos precisos momentos es de muchas pérdidas materiales, la playa TV está investigando más a fondo si hay muchas pérdidas humanas, que se rumora en estos precisos momentos es que sí, pero de que no está confirmado totalmente. La gran cantidad de habitantes se encuentran muy preocupados por esta increíble situación, ya que muchos perdieron sus automóviles, sus casas, muchas cosas, materiales y hasta las vías están bloqueadas. Vamos a mantenerlos informados de todo lo que pasa en este caso, por eso te invito a que te suscribas al canal para que estés al tanto de lo que pasa sobre esta noticia y lo que pasa a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!